El 29 de noviembre Conmemoramos 47 años de este vil asesinato en la isla penal de Coiva del comandante Floyd Britton Todos los años en su aniversario de asesinato Conmemoramos esta fecha con mucho olor, con mucho respeto De lo que fue el sacrificio de aquel comandante y ejemplo de lucha Para la juventud rebelde de hoy en día a nivel nacional e internacional Floyd Britton ha sido un gran legado de lucha Así como fue nuestro comandante Fidel Castro recientemente fallecido Que paz descanse Nuestro comandante ha sido, será siempre un gran ejemplo de lucha De ideales, de principios, de valores Demuestra que en esta lucha no hay camino de regreso Si no nos queda marchar hacia adelante hasta el triunfo final Y invitamos a toda esa juventud a nivel nacional e internacional Que se solidarice, que siga en pie de lucha a favor de los pueblos Que no importa que la derecha, que la oligarquía, que el imperialismo Quieran avasallarnos, sigan con fuerza y con pie de lucha Floyd, aceptamos en este día Tomás emisar y invitación Nadie nos impedirá Marchar hacia adelante E ir de manera constante Hasta el triunfo final Muchas gracias Muchas gracias En el movimiento criminal nacional Federico Britton Hacemos presencia E igual recogemos el legado de Floyd Comprometidos obviamente con su pensar, con su accionar En tratar de construir un movimiento popular Que aspire realmente a transformar de manera profunda la sociedad Partiendo de la reivindicación inmediata de la población Su organización y su ubicación del porqué de esas necesidades Y la necesidad obviamente de enfrentar a los poderosos Con un modelo distinto de organización Con un poder capaz de destruir el poder que existe actualmente En todos los terrenos En el terreno de las ideas En el terreno político Y poder instaurar una sociedad donde quepamos todo Una sociedad socialista Una sociedad justa, soberana Como la soñó Floyd Como la trabajó Federico Y como la están trabajando las generaciones actuales Comprometida realmente con la memoria de Floyd Britton Que en este momento conmemoramos un año más De su desaparición física Su vil asesinato Y que la mejor manera de rendir tributo a él Es lo que estamos haciendo Construyendo poder popular Para alcanzar una nueva constitución Un nuevo país Y implantar un verdadero socialismo Rescatamos su valioso legado patriótico y revolucionario Que estuvo dar con el ejemplo y la gallardía La esperanza de un mejor país Con equidad y justicia para todos los panameños Floyd es el testimonio De que los ideales no se compran Que a pesar de que la tortura y la muerte Es imposible de obligar Los ideales y la más correcta razón Que ni el oportunismo ni el chantaje Jueguen contra la convicción De que otro mundo es posible Es por ello Que en esta lucha no hay camino de regreso Solo queda marchar hacia adelante Hacia el triunfo final Franadeso hoy le rinde homenaje A la figura histórica El compañero comandante Floyd Britton Un hombre de una talla intachable Un hombre revolucionario De todas las épocas Un hombre que jugó un papel importante En la gesta heroica del 64 En la gesta heroica del Cerro Tute Y un hombre que sigue impregnado en la memoria De los luchadores sociales panameños Un hombre que ha trascendido la historia No solo nacional Sino que ha trascendido la historia internacional Un hombre internacionalista Un hombre que ha aportado a la lucha social de nuestro pueblo Un hombre conductor de ideas clara Un hombre de conductor de hombres Para las futuras generaciones Para... Avisoraba al compañero Floyd Britton Avisoraba conducir nuestro país Para un bienestar social de todos los panameños Y la figura del compañero Floyd Britton Hoy obviamente es nuestro estandarte de lucha Es una figura que nos guía a seguir Aportando a la lucha de nuestro pueblo Una figura que nos guía a seguir organizando Al pueblo panameño Porque estoy seguro Que el comandante Floyd Britton Una de sus ideas centrales Era organizar todo el pueblo panameño Para enfrentar al imperialismo Al neocolonialismo Y todas estas situaciones Que afectan realmente el bienestar De los trabajadores De los indígenas De los campesinos De los sectores estudiantiles De los sectores profesionales En fin Hablar del compañero Floyd Britton Es hablar de la historia real de nuestro pueblo Para el pueblo lo que es del pueblo Porque el pueblo se lo damos Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo es liberación Liberación, liberación, liberación 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 Liberación